El Plan de Salud Integral Misiones abarca de forma transversal a los programas de salud ya existentes y tiene como objetivo garantizar la accesibilidad, equidad, calidad y universalidad en todos los ciclos de la vida. Dar respuesta sanitaria eficiente y eficaz, con calidad profesional y alta capacidad resolutiva para todos los habitantes de la provincia. Salud Integral Misiones tiene cinco líneas estratégicas. La primera infancia es el periodo de oportunidad que transcurrimos desde la gestación hasta los dos primeros años de vida. Es cuando debemos actuar, garantizando la accesibilidad, equidad y universalidad en la atención médica al bebé y su madre. Una atención de calidad y cerca de tu casa, para que puedas acceder a los servicios de control prenatal, ecografía, laboratorio, vacunación, evaluación nutricional y odontológica. Además del asesoramiento para lograr un parto institucionalizado y una lactancia materna efectiva. La salud integral de niños y niñas en su primera infancia debe ser comprendida en su contexto familiar y social, para que cuente con los beneficios nutricionales e inmunológicos que necesitan para lograr un correcto crecimiento. Los primeros dos años de vida hacen la diferencia para el resto de nuestras vidas. La segunda infancia va desde los 2 hasta los 14 años y consiste en la atención al infante, cumpliendo con los lineamientos de control de niños sanos del Ministerio de Salud Pública. La adolescencia comprende desde los 14 hasta los 18 años, mientras que adultos son desde los 18 hasta los 60 años, con la prevención de enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades oncológicas y cardiológicas. Y los adultos mayores, desde los 60 años, que cuentan con una aplicación diseñada para su especial atención, estandarizando intervenciones orientadas a la prevención y manejo de los principales problemas sanitarios en esa etapa. presentamos el programa Misiones Salud Integral para acompañarte en todas las etapas de la vida, desde la gestación hasta la adultez mayor. Cerca tuyo, con salud de calidad y vanguardia.